4, 3, 2, pues amigo de conexión reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Nefta Noticias de Víctor Corral de Expresión Política y hoy nos visita Javier Pérez de HCTV que está aquí también listo para darnos unas buenas notas como lo que ya sabemos está lo del juicio de Genaro García en estos momentos y pues se destapa una vez más todo lo que sucedía en el aeropuerto Nars en el aeropuerto internacional Benito Juárez y toda la situación con la cual conlleva por las maletas llenas de dinero pero ahora salieron cosas nuevas pero ahorita se lo vamos a comentar dentro de otras cosas que tenemos también por ahí Nefta Víctor y Javier bienvenidos Muchísimas gracias por la invitación y pues saludo a todos aquellos los que van llegando y tanto los que están presentes hay muy buenas noticias y notas incluso el agarrón otra vez entre Pigmenio y Ciro Gómez Leiva Ciro Gómez Leiva no puede negarlo de que no tienen no traen con queso las quesadillas prácticamente hay ninguno de la oposición y Cárdenas simplemente es alguien que les está estorbando está contaminando al mismísimo Pris y piensa que les va a hacer campaña Pero le dijo entre estas y otras cosas que lo hicieron incomodar como siempre porque recuerden que estos hombres son los de hashtag García Luna no se toca porque para todo no quieren que se toque estos grandes hombres de la mentira vamos a decir lo mejor dicho y del encubrimiento así que vamos a checar todos estos a detalle de cómo es que siguen encubriendo a García Luna y cómo siguen protegiendo a sus candidatos que no traen nada o me equivoco. Te saludo Víctor, Javier, un fuerte abrazo. Necta, Javier, Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén con nosotros nuevamente. Les vamos a hablar un poquito sobre el show, el circo que se armó en la Cámara de Diputados con la presencia de la escolta del ejército. Y bueno, todo gracias a Santiago Krill que hoy se puso mamilas. Así es y pues ni modo hay que darle a todo lo que a todo lo que pinta en el Twitter dicen por ahí bien comentadas hace rato este Carlos que hay que fijarse quién sube uno al al estrado al estrado lo que le pasó a Mejía Verdeja pues está está tremendo Charlie. Sí, como que la logística que trae ahí le falló bastante pero eso está de comentarse y dentro de unos momentos lo vamos a hacer no sin antes en irnos ya al juicio rápidamente. Un saludo para todos los que se van conectando en este momento Hipólito Aventurero. Muchas gracias por cuidarnos aquí el chat. Ahora le al ahorita ahorita se comunica por aquí y por supuesto vamos dándole pues Arturo Ángel este gran periodista que esté tiene acreditación para estar ahí dentro de la dentro del juicio que se está llevando en estos momentos nos describe muy bien paso a paso lo sucedido hoy en día. Punto número uno. Vámonos por orden de aparición. Me lo viento yo luego sigue Nefta luego Víctor y luego Javier dice buenos días. Día nueve en el juicio de García Luna comenzamos la cobertura pero antes de antes que nada les dejo la crónica de hoy la llamada orden 45 en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿De qué iba? Pregunta por ahí el gran Arturo Ángel. Pues dice las condiciones climáticas fuera de la corte nevó un poco en la madrugada espectacular en realidad ha sido un invierno con muy poca nieve en Nueva York maldito cambio climático ahora estamos a menos uno con sensación de menos cuatro. Luego nos dice que se espera hoy el contra interrogatorio de la defensa de García Luna a Israel Avila el contador del cártel de Sinaloa dijo que él hizo excels con la narconómina narconómina seguramente le pedirán que los enseñe o los muestre y seguro dirá que no los tiene. Pues cuatro mi Javier. A ver porque me perdí adelante adelante ahorita retomo. Bueno dice tienes por ahí el Twitter o te lo pasamos. Ya 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 lo tengo ya lo tengo. Dice Arturo Ángel en el punto cuatro los fiscales pretenden llamar hoy a siete testigos más en total se ve complicado que lo logre veremos aún es temprano en el juicio faltan unas seis semanas. Pero ya se ve un poco de cansancio en algunos de los jurados que incluso cabecean en forma constante sobre todo en las tardes. Pues si es cansado la película se pone sosa de repente. Punto número. Oye más después de comer Carlos. No pues y de hecho eso pasó ayer cuando el juez regañó a uno de los de los del jurado después de comer porque se estaba durmiendo. Y pues bueno hay unos que están acostumbrados a la siesta. Punto número cinco en esta. Voy espérame es que estoy teniendo problemas aquí pero dice bueno pues ya comienza la audiencia al rato les cuento. Hoy se ve muy animado García Luna mucho intercambio de palabras con su abogado y saludos a su esposa. Y corazoncitos no ya ve que le avientan con corazoncitos por ahí también. Seis. Dice bueno pues el contra interrogatorio no ha salido demasiado bien para la defensa. Hasta ahora no han logrado que el tal Israel Avila se contradiga. Pero lo más relevante no tiene copias del Excel con los supuestos pagos a García Luna. Bueno punto número siete. Dice tenemos testigo importante Harold Póveda alias el conejo pieza clave en las operaciones en el cárter del Sinaloa durante años. Uno de los testigos estrella de los fiscales que pues obviamente están testificando en contra de García Luna. Bueno ahí tienen al conejo. Dice dice haber traficado más de un millón de kilos. Son bastantitos. Más de un millón de kilos de cocaína a Estados Unidos. Más de mil toneladas. Una locura. Aliado primero del Mayo Zambada y luego de Arturo Beltrán Leiva. Este sujeto dice haber mandado cocaína por lanchas rápidas, por contenedores, por aviones. De todo pues dice por allí Arturo Ángel. Los primeros minutos de su intervención ya dieron de qué hablar. Dijo que al principio Arturo Beltrán lo quería matar porque él trabajaba de forma independiente y descargaba sus lanchas en Guerrero, su territorio. Entonces a través de su amigo buscó al Mayo quien accedió a protegerlo a cambio de trabajar para él. Pero luego de un año seguía teniendo miedo de los Beltrán. Entonces le pidió al Mayo que lo ayudara a volver a Colombia. Luego dice total que el Mayo accedió y le pidió a su hermano el rey Zambada que lo ayudara a salir del país a salvo. El conejo dice que los servicios que le brindó el rey fueron espléndidos. Sus muchachos lo llevaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y escuchen esto. 12 dice los muchachos del rey Zambada dejaron a el conejo con los federales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que lo trataron de maravilla hasta las maletas le cargaron. Policías que tal eh policías maleteros lo dejaron en el a el conejo directo en la puerta del avión una belleza dijo el conejo y soltaron las risas en la sala. Seguramente ha de tener buena relatoria para contar verdad. Pero luego también estalló la narcoguerra en Colombia y el conejo volvió a pedirle al Mayo que se lo trajera de vuelta y de nuevo se lo trajeron a México y el Mayo lo ayudó a hacer las paces con Arturo Beltrán Leiva. Luego el fiscal le mostró una fotografía de Arturo Beltrán y le dijo a Póveda lo reconoce él respondió sí es mi tío es es mi tío Arturo dijo y le pregunta el fiscal ¿Cómo que tu tío? Bueno es que así le digo de cariño y le pregunta el que te quiso matar y le comenta ya habíamos hecho las paces éramos padre e hijo. Nada más como se 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 dicen de cariño ahí imagínense el que lo quiso matar. Luego nos dice gran personaje el conejo no ha dicho nada que pruebe el nexo de García Luna pero a cómo nos ha sacado risas es más ya hasta se le cortó la voz y estuvo al borde del llanto cuando le enseñaron los videos de sus leones tigres changos. ¿Se acuerdan? Dice ese operativo hizo famoso por los por lo excéntrico de la mansión el conejo le pusieron la mansión de la fantasía y se difundió un video aquella vez que hoy se mostró en el juicio aquí el link y ponen ahí un link donde semana 3 de julio yo soy García Luna acabamos de escuchar a Harold Póveda alias el conejo llorando en la corte cuando le mostraron este video de la redada de la casa en desierto de los leones cuando vio sus animales el hombre empezó a sollozar. Bueno les tenía cariños a cada uno de ellos y justo cuando pasaron el video se le cortó la voz al conejo y comenzó a sollozar y dijo que todo fue culpa del rey Zambada que lo traicionó o al menos eso fue lo que dijo Arturo Beltrán. Ah y pues el conejo también recordó visiblemente conmovido que tenía un gato persa blanco de ojos azules muy caro y le puso de nombre Perico o sea que así le dicen a la cocaína en inglés Perico. Dijo el conejo dijo el conejo dijo el conejo obvio ni el traductor entendió en inglés de qué estaba hablando y que hablaba sobre este dulcecito de pues ustedes saben la blanca ¿no? y de qué color era el gato entonces le preguntó el fiscal al conejo y le dice pues blanco con todo con tono de no está poniendo atención güey te acabo de explicar Perico, gato, coca. Luego dice y que creen acaba de revelar el conejo que su detención también fue una especie de montaje ya ven que eso no se les daba pero acaba el receso y regresó al rato les cuento esto está revuelo. Bueno cuando fue el montaje de la policía federal de García Luna narrado por el conejo y obviamente me imagino que estaba Loret de Mola estoy segurísimo dice el conejo que lo detuvieron el 4 de noviembre del 2010 pero no se lo llevaron de inmediato ni a la Fiscalía General de la República ni ante un juez y no lo presentaron públicamente sino hasta el 5 ¿por qué? Pues porque los federales que lo detuvieron se lo llevaron más bien a un cuarto o casa que no identifica porque lo tuvieron con los ojos vendados donde lo torturaron por horas, tehuacanazos, golpes, toques eléctricos ya saben lo que se estilaba o se estila. Pues esto nos suena completamente a los montajes de Loret de Mola ¿no? Aquellos donde tomaban a una familia y un supuesto criminal que lo hacían pasar por secuestrador y ahora es la toda mais paloma en Estados Unidos libremente porque dice esto me lo hicieron para obligarme a confesar donde tenía todo mi dinero y donde estaban todas sus casas lo hicieron marcar lo hicieron marcar en un en google las direcciones de todas ellas dice el conejo que tenía más de 20 propiedades acto seguido fue la policía federal y la saqueó por completo estas de sus casas luego de eso lo hicieron tocar con sus manos descubiertas cartuchos armas de armas de fuego y un tabique de cocaína para que sus huellas quedaran marcadas en ellas dice el conejo que nada de eso era suyo pero que lo hicieron tocarlo para que eso procediera y luego pues un video pareciera perdón y bueno pues le mostraron un video a caray esto me suena a los montajes ¿no? igualito yo creo que no cabe duda y por eso lo dijimos próximamente se sabrá que es él porque también tiene protección en Estados Unidos ya tienes un nuevo programa Carlitos Loret de Mola lo hicieron grabar un video donde respondiera varias preguntas pero responde bien hijo de tu real madre o te carga la ching le advirtieron le pidieron que dijera frente a la cámara su nombre que era narco y que dijera que trabajaba para el capo no para Beltrán y finalmente vino la presentación pública y ante los medios así con bombo y platillo ¿no? García Luna Loret de Mola y de todos de la Policía Federal a las 6 de la mañana ahí en Contela ya por Ristapalapa ahí me pusieron con las armas y la droga que me hicieron tocar que me sembraron en esta presentación de los que todos nos acordamos y obviamente de aquí sacaron para el programa que tenían en Telerrisa que García Luna patrocinaba con un millón y medio de pesos bueno este episodio lo aprovecho para comentar ahora la utilidad de tener un registro nacional de detenciones no es infalible pero es un avance importante buena chamba de David Press ¿quién es David Press? déjenme se lo explico titular del Centro Nacional de Información del Gobierno de México en estos momentos 28 Nefta el conejo también confirmó que antes ya había pagado 500 mil dólares a dos comandantes de la Policía Federal Bayardo y Víctor Garay para que liberaran a familiares suyos detenidos tras un operativo en su mansión de fantasía de desierto de los leones ahora ¿qué tanto sabe el conejo de García Luna? en realidad poco dijo que ni lo conocía pero que sí supo cuando Arturo Beltrán lo iba a secuestrar y lo quería hacer para matarlo bueno lo quería para matarlo me imagino que quiso escribir porque creía que apoyaba al Chapo Guzmán y no a él sí luego dice pero no lo mates se nos va a venir el gobierno encima le dijo el conejo Arturo Beltrán y pues logró convencerlo o eso parece porque nomás lo secuestraron o sea el conejo casi que le salvó la vida a Genaro García Luna según su propio testimonio lo dice no estoy de acuerdo que tanto serviría el testimonio del conejo en contra de García Luna en cuanto a datos duros pero me da la impresión que la seguridad y hasta el descaro de su tono al hablar tendrá un efecto importante en el jurado nadie cabeció cuando habló eso es algo y obviamente el abogado García Luna debe estar que se lo carga claro que sí seguimos pues dice el líder de la defensa el abogado César de Castro empezó el contra interrogatorio al conejo pero a diferencia de lunes hoy no tuvieron ni cerca de quebrarlo es más no exagero el que acabó nervioso fue el abogado fue el abogado pues todo porque no hallaba por dónde darle de Castro intentó abrir varias líneas 33 el 33 por eso de Castro de Castro intentó abrir varias líneas en su interrogatorio ninguna cuajó la más fuerte era tratar de evidenciar que el conejo había ganado más de 400 millones pero en su acuerdo con Estados Unidos solo regresó un millón pues ese trato lo logró mi abogado respondió sin titubeo alguno al ver que se le estaba acabando el tiempo de Castro intentó improvisar pero se tardó más más de lo que buscaba en sus apuntes le dijo perdón es que estoy tratando de buscar un ángulo por el tiempo que nos queda eso es lo que dijo y pues bueno el conejo le respondió tranquilo tranquilo no hay problema al parecer ahí hay abogados que también le tienen miedo será luego nos dice poco faltó para que el conejo terminara dirigiendo la audiencia en algún punto le dijo a la traductora por favor me traduce porque sintió que hablaba mucho y la traductora no hacía la chamba Kogan perdón tuvo que reconvenirlo para que se limitara a decir sí o no no funcionó al pobre de Castro el abogado de García Luna se le acabó el tiempo sin llegar a ningún lado mañana tendrá una nueva oportunidad de interrogarlo pero los fiscales también y el conejo quiere hablar y mucho dice insistió no sé qué tanto serviría servirá en el caso pero como nos las estamos pasando súper bien y es que hay que recordar que hoy también en la mañana se le preguntó por medio del de los fiscales a uno de creo que fue al conejo y si no mal recuerdo o al a la gente federal que trabajaba y que se pasó del lado del narco quién era el periodista narco tres veces preguntó tres veces preguntaron eso entonces pues está está tremendo sí y la situación se pone un poco caótica aquí lo que llama mucho la atención es la vulnerabilidad que se daba por los actos de corrupción en un lugar tan seguro como era es todavía el aeropuerto benito juárez hay que recordar que el día de hoy el presidente de la república hacía comentarios acerca de que no le han querido hasta el día hasta en este momento no le han querido dar la categoría uno al aeropuerto internacional y él se preguntaba cuando estaba en poder de los narcos cómo era posible que le daban esa categoría si estaba un aeropuerto muy inseguro y hoy de puras casualidades prendo el radio ya mediodía y me topo al señor al ilustre López Dóriga y estaba comentando comentando de tal hecho y le decía viene el presidente en la mañana de la república cuando le preguntaron por qué Sara Pablo había sido la que le había preguntado cuando habían venido aquí a México Joe Biden y el señor Justin Trudeau que por qué no había sido alguien de la prensa de la que no es de los medios de comunicación vendidos que por qué Sara Pablo del grupo Fórmula y el presidente decía porque ella es una periodista que no editorializa que ella lleva lo que ve tratando de buscar la objetividad pero allá sus comentaristas son los que distorsionan y tratan de decir otra cosa con la información que ella lleva y hoy lo escuché muy bien con López Dóriga lo que dijo el presidente la opinión de López Dóriga distorsionando una realidad diciendo nada tiene que ver presidente que el aeropuerto tenga categoría uno categoría dos por la situación del narcotráfico que se daba la situación por la cual hasta el día de hoy no se lo han dado es porque quien opera en estos momentos o sea que es la secretaría de Marina no pero es la Marina y la Marina y la Sedena tiene el de el de Felipe Ángeles pero ahí entendí muy bien lo que dijo el presidente como distorsionan y le dan vuelta a la hora de opinar ellos y lo hacen ver como un hecho atroz por eso dijo el presidente no estoy en contra de Sara Pablo y otra que mencionó por ahí sino de a los quienes llevan oye la información y tergiversan a la hora de dar su opinión ¿cómo es posible que un aeropuerto comandado por unos sinvergüenzas que eran la gente como Genaro García Luna que era un narcotraficante o sea los narcos llevaron a un personaje a modo para que estuviera en la Secretaría de Seguridad para de esa manera tuvieran el trabajo más placentero y de esa manera ser un gobierno muy vulnerable el de Felipe Calderón y Nojosa un aeropuerto con eso con una categoría uno dígame usted si de veras debería de estar creo que ni para tercera ni cuarta división tendríamos un aeropuerto cuando la gente del crimen organizado se apodera de sus lugares así que bueno pero nos queda claro Vitorio no olvidemos que las calificadoras también se dejaban llevar mucho por lo que el gobierno pudiera darles para que para que ellos accedieran a conceder lo que el gobierno necesitaba un gobierno rico es decir un gobierno que suelta que despilfarra los millones y millones de pesos como lo hicieron con Felipe Calderón con Vicente Fox con con este Peña pues era era lógico que todo lo tuvieran comprado por eso todo lo lograba las calificadoras no se nos olvide está están constituidas por gente y la gente muchas veces es altamente ambiciosa ya sé lo que el dinero no haría si se respetara la ley entonces Víctor estás diciendo que eran calificadoras barco no sé si no sé si en el distrito federal Javier qué significa un profesor barco pues sí alguien alguien que pues le dan una mochada para pasar las calificaciones ¿no? o sea para no reprobar o sea y de esos hay muchos hay muchos ahí en la UNAM y te lo digo por conocimiento de causa bueno Nefta no es es muy bien sabido también acá quienes son los profes barcos pues claro que sí también ahí en la universidad ahí en Coahuila le llamaban barcos no nada más les llamaban barcos sino aquellos que los sobornables también les decían o mejor dicho les diríamos ahora los priistas los neoliberales los que nos pedían una botella y no voy a decir nombres porque todavía tengo muy buena relación con un profe le mando le mando un saludote un profesor que nos decía miren ustedes tres a mí me encanta el bacardí así que ustedes saben yo puedo ver tres botellas y nosotros decíamos bueno a lo mejor quiere chupar tranquilo y nos deja presentar el examen pues no en realidad era un soborno para podernos pasar de materia seguramente así lo han de hacer y lo siguen haciendo dentro del primismo pues ahora lo entendemos todo un saludo para martín santos que un colaborador aquí del canal pues si de ese tamaño la corrupción que se daba en aquellos lugares y el presidente de la república pues están muy enojados el negociazo que era el aeropuerto donde llegaban las drogas por aire ya ni siquiera te la rifabas por carretera ni por barco no facilito por a por aire y luego por aire hacia otro lado ahora que nos digan donde aterrizaban en los estados unidos de norteamérica ya no más falta eso que nos digan el aeropuerto de los ángeles de chicago de nueva york a quien le pagaban por qué no sale eso eso me pregunto javier por qué no sale lo que sucede aquí sucede allá hombre claro ni modo que la aduana de estados unidos no se hubiera dado cuenta deja deja la deja migración la aduana en cada aeropuerto de los estados unidos después del 9-11 hay que o sea como punto neural el 9-11 hizo que se incrementara la seguridad al mil por ciento en todos los aeropuertos para empezar en todos los aeropuertos de estados unidos ya dejemos por mar por tierra en todos los aeropuertos de estados unidos no podía pasar un alfiler sin que se dieran cuenta en la aduana en esta migración entonces cómo está eso que pasaban toneladas hablaba ahorita el testigo leíamos mil tonel o sea dijeras 10 kilitos este 3 kilitos este no sé una cantidad razonable pero mil toneladas en qué tiempo cuántos viajes tuvieron que hacer porque no hicieron uno solo nada más no con mil toneladas claro y ahí está implicada la DEA misma quien permitió el traslado y el trasiego de drogas que pasaban ya lo leíamos incluso cuando a Anabel Hernández le encantaba ahora sí hacer su trabajo vamos a decirlo cuando le apasionaba hablar con la verdad y no recibir un dinerito cuando si era una periodista que salía al campo a darle lucha y hablar con la verdad que necesitaba el pueblo de México lo decía 80% de la droga que pasa por esta frontera pasa a través de estos camiones que estamos viendo ahora mismo que son no crean que van disfrazados van nada más brandeados por afuera y si quieres saber que es brandeado es que solamente llevan la marca de la compañía nunca los abren o sea en las películas nos mentían si decían van en latas de chiles ocultas sí sí pasaron muchas de las drogas así ocultas pero ya estaban como como el pueblo de México yo creo que por culpa de Felipe Calderón ya hay una narcocultura se tiene conocimiento y se sabe qué significa apalabrado o sea se ya estaba apalabrado eso mismo y bueno yo creo que en los testimonios que vimos de García Luna ya sabían que era cuando ya estaba apalabrado eso mismo ya estaba apagado ya estaba acordado ya se sabía cuál es tocar y cuál es no tocar a quién no molestar y que pasara directamente Estados Unidos no se puede hacer tonto porque cuántos programas no tienen no voy a decir canales ya iba a decir dos canales cuántos programas no tienen en Estados Unidos con H y H en ese donde tienen de de alerta aeropuerto y cuánta gente no detienen de Canadá a Estados Unidos con una navajita de este tamañito si no pudieran con cargamentos con unas con unas cápsulas en el estómago con unas cápsulas en el estómago cuántas películas no hacen para que para que uno tenga miedo y diga no no llevo un rastrillo porque yo vi en la televisión que un rastrillo lo consideran como un arma y un delito todo mundo vive con el miedo de que nos vayan a quitar algo en el aeropuerto y estos hombres pasando con maletas con miles y millones de dólares y cargamentos de bueno de estupefacientes y drogas al más no poder de verdad son una burla perdón esto confirma pues lo que alguna vez nosotros hemos aseverado creo que los peores cárteles que existen en el mundo se encuentran en donde el consumo es más grande en donde la distribución nadie se da cuenta quién la distribuye cómo se vende pero son miles y miles de personas las que se dedican a hacer esa esa recepción de la droga distribución el cobro de del dinero y por eso creo que es en Estados Unidos aunque ni el gobierno ni la el sector judicial de Estados Unidos dice una sola palabra son los peores cárteles que existen en el mundo ahora imagínense es donde más se consume la droga donde se hacen las armas donde se distribuyen las armas y de donde Estados Unidos se ha hecho un imperio es a través de todo esto y no se hable de de trata de blancas no se hable de otro tipo de negocios porque también en Estados Unidos podemos encontrar muy alto índice de estos delitos no se hable